En aquel momento se recorrían los cultivos y se hacía una orden manual en una libreta, se le dejaba una receta al productor que luego levantaba en nuestro almacén y que daba una copia en nuestra libreta de respaldo de la prescripción que hacíamos. En aquel momento éramos dos ingenieros agrónomos en el campo, con unas 12, 13 mil hectáreas, digamos, atendiendo de los productores. Hoy estamos abarcando un área de aproximadamente 50 mil hectáreas. Eso ha ido evolucionando. Desde hace 10 años se ingresó con un programa nuevo, donde se comenzó a llevar en forma, digamos, en toda la parte digital, todo lo que son las recorridas de los ingenieros y todas las prescripciones que se van haciendo de cada chaco. Tuvimos varios procesos de mejora con ese programa, hasta que en un momento medio que se estancó, no podíamos avanzar, nosotros queríamos ir, digamos, un paso más. Y es así que surgió la posibilidad desde hace un año de incorporar un sistema argentino que es CIMA. CIMA es un sistema que realiza parte de lo que le contaba sumado a otra cantidad de prestaciones. Ese programa nos permite tener con una foto, por ejemplo, en varios lugares la población al instante de cada cultivo. Permite dejar un registro absolutamente de todo. Hoy nosotros, que somos los que estamos monitoreando y encargado de la gestión de la cooperativa desde el escritorio, estamos sabiendo online qué está pasando en cada lote, en cada chacra de los productores. Entonces nos permite ir monitoreando, ir previendo cuánto posiblemente obtenga cada productor de cada grana. Y tomamos todas las campañas, todos los lotes y ahí sabemos más o menos cuánto es el rendimiento, sabemos qué es lo que tiene sembrado, tenemos las coordenadas para llegar ahí y en base a eso, logística previamente procesa un poco eso y decide a dónde manda, a qué depósito manda cada una de esas producciones. Y ya de antemano está predefinido. También tenemos una aplicación de unión rural en el cual el productor puede pedir el camión o mediante una llamada telefónica también lo pide. Básicamente lo que es es un Uber digitado, digamos. Nos permite también ir previendo un volumen de grano y comenzar a hablar con los exportadores, inclusive la gerencia de logística, empezar a, como decía Eduardo, a determinar qué volumen va para cada planta, qué volumen va puerto, qué volumen va para cada planta de acopio. Nos permite ir previendo con mayor exactitud que antes y eso ayuda en la toma de decisiones. La anticipación para nosotros es fundamental porque empezamos a negociar con los exportadores diferentes tarifas, por ejemplo, de almacenamiento, diferentes tarifas en la parte de transporte con la parte de camiones. Lo que nos permite después ser más eficientes y trasladar al productor también definitivo un mejor precio y un mejor precio de tarifa de todos los servicios. Y bueno, yo creo que sí, porque la cooperativa nuclea a todos sus productores, ¿verdad? y la información se brinda con total transparencia y los productores pueden entrar al sistema y a ver su chacra y qué rindió e inclusive después eso termina también ahí en la web. El productor puede entrar por la web a su cuenta corriente y hoy en día entra su cuenta corriente en lo que es la parte económica y a su cuenta corriente en lo que es la parte de grano. La idea es que esto sea todo lo que haga el productor entre a través de ya sea de uno de los sistemas y pueda ver toda la información de forma transparente y ese es el beneficio que me parece de estar empleado en una cooperativa. Las empresas hoy se mantienen vivas y hay una buena gestión en todas sus dependencias, en todos sus funcionarios. Una buena gestión que no quiere decir solamente de la parte de los números, ¿no? Una buena gestión es el trato con el productor, el hacer atractiva la cooperativa hacia el productor, pero me parece que hoy es imposible lograr una buena gestión o llegar a pretender tener algo de excelencia si no se incorporan las nuevas tecnologías. Porque las nuevas tecnologías dan eficiencia, rapidez, información al instante, transparencia, le dan al productor seguridad y seguridad también al funcionario que brinda la información. Y es muy importante, me parece, porque el productor siente que la cooperativa es suya. Por eso demanda. Por eso demanda y demanda en forma permanente. En el modelo cooperativo, los productores tienen un canal mucho más directo de plantear reclamos porque sienten que son dueños. Es diferente cuando el servicio se lo brinda una empresa particular, no le dicen nada, trabajan con ella o no trabajan con ella. Acá son productores, yo te digo, los productores de agricultura, por ejemplo, el promedio que tenemos andan en torno a 150 hectáreas cada uno. Es decir, para Uruguay, un agricultor de 150 hectáreas es un agricultor chico. Eso habla un poco de la cantidad de productores que tenemos y de cómo es el espectro. Entonces, me parece que es muy importante el modelo cooperativo para brindarle ese soporte. Porque también, en parte, está subsidiado por la cooperativa. Es decir, la asistencia técnica, la incorporación de esta tecnología, la cooperativa de su ganancia destina una parte para subsidiar a los productores. Entonces, ahí yo creo que el modelo cooperativo ayuda también al pequeño productor a que pueda incorporar esta tecnología y haberse favorecido. Si no, seguramente quede en la cola y quién sabe cuántos años demora en que le llegue la tecnología. Es muy difícil de pelear con una empresa particular para que tenga los datos a tiempo, para que sea transparente. Y bueno, lo que le permite este modelo me parece que es eso, básicamente. productores chicos por su lado, medianos, chicos, es mucho más difícil porque la tecnología tampoco, digamos, es barata. Es decir, hay nuevas tecnologías, salen todos los años nuevas aplicaciones, nuevas tecnologías, si bien cada vez es más accesible y tiene su costo. No es lo mismo para el productor chico incorporarla, que ya se la den en una cooperativa a través de su técnico, a través de la administración. Me parece que por ahí está la ventaja también. que ya se la den